¿Qué tal amigos de Posta Deportes, Posta MX? Los saluda Víctor Rodríguez desde las instalaciones de Cantera en donde tuvimos conferencia de prensa con Guillermo Martínez este atacante, nuevo atacante del equipo de los Pumas Guillermo Martínez también habló un poco de cómo se siente al estar en el conjunto del Pedregal también habló de ser un referente de este equipo y enalteció la figura de Hugo Sánchez al ser uno de los grandes goleadores del conjunto así que vamos con las palabras de Guillermo Martínez Hola, buen día Fíjate que presión no, soy muy honesto no me siento presionado en absoluto dado que yo vine aquí para marcar mi propia historia como lo dije anteriormente si bien Juan hizo un desempeño extraordinario y que creo que se quedó marcado en esta institución simplemente cuando yo llegué sabía que el número que iba a aportar y la posición habían estado también grandes referentes tenemos ahí también al mejor mexicano de la historia Hugo Sánchez sabemos que son situaciones que se van marcando y que quedan grabadas en la historia pero bueno, ellos también comenzaron haciendo la historia a veces de cero y yo me visualizo así haciendo una gran historia aquí en Pumas y sobre todo paso a paso paso a paso porque como te digo lo más importante es la confianza y la confianza creo que que de la parte técnica y de la parte de los directivos creo que la tengo y eso es lo que a mí también me importa mucho y también creo que con la calidad de compañeros que están aquí en la institución creo que que también puedo hacer grandes cosas y sobre todo estoy como lo menciono en un plan de de disfrutar de disfrutar cada momento cada entrenamiento y y bueno yo creo que poco a poco las historias se van construyendo y la verdad es que como te lo como lo menciono va a ser un partido demasiado demasiado atractivo creo que nos agarra en un buen momento un momento muy muy sólido tanto futbolísticamente como grupal creo que eso ha sido la base la base inicial de todo esto que hemos empezado a construir paso a paso sabemos que el torneo el torneo es largo y jornada tras jornada tenemos que que demostrar demostrar de que estamos hechos sabemos que que en este torneo cualquiera le puede ganar a cualquiera ahí están las palabras de Guillermo Martínez hablando de esta situación y les recuerdo que el conjunto universitario viaja con importantes bajas al partido que tendrá con el equipo de Guadalajara pues a las bajas de Licha Magallán por suspensión de por acumulación de amarillas se suma también la de José Caicedo por la lesión que tuvo en el partido ante Santos y Robert Ergas que no estuvo presente en el entrenamiento así también como Jesús Molina que aún no se recupera los saluda desde las instalaciones de cantera Víctor Rodríguez nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!